¿Qué pasa manes? Yo soy Lov23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a algo bastante especial ya que el otro día me invitaron a un programa de televisión, en principio iba a ser una tertulia pre-derby antes del Sporting Oviedo y al final acabó tornándose en que, bueno, pues me tocó ponerme de cocinitas ahí pues en Full HD, ¿vale? Una cosa que cambió de ir a hablar de fútbol para ponerme a hacer huevos al horno bueno, una cosa que te puede pasar cualquier día. Aquí lo que os dejo es un pequeño resumen, ¿vale? unos 10-15 minutos de los momentos donde más participo yo, por decirlo de alguna manera ahora bien, si queréis ver todo el programa, pues os dejaré un link abajo, tanto en el primer comentario como en la descripción, donde podéis ir a verlo. En realidad lo tengo subido en mi canal de Tokivideo.com con lo cual os invito a que si queréis, pues os paséis por allí. Sin más, no me enrollo, si os gusta el vídeo pues un pulgar arriba, suscríbete y, bueno, activa la campanita, ¿no? Ya me podéis dejar también en comentarios cómo veis mi técnica y, por cierto, un poco de tongo hubo ahí, ¿eh? Pero bueno, no digo nada, no digo nada. Venga, gente, espero que os guste. Hoy Derby, Derby Esturiano de fútbol, Sporting Real Oviedo, porque llega el Molinón, ¿o no, chavales? Correcto. Y tenemos con nosotros a dos youtubers ellos, bueno, 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 que tienen un montón de seguidores y uno ya veis que viene el Oviedo, claro, Carlos, ¿eh? Y luego lo hay que viene el Sporting, claro está. Bueno, entiendo perfectamente que os hagáis youtubers. De la moda, de todo hay que hacer youtubers. Pero bueno, luego el cerdo vino del Sporting, ¿eso cómo vino? ¿Vino antes, vino después, vino antes? No, no, antes, antes, antes. Yo ya desde la cuna con mi pa allí, poco a poco fue trabajándolo el paisano y salí yo. Así que ahí estamos. Hoy vamos a hacer unos huevos al plato, una receta muy fácil, muy sencilla, muy tradicional, con estos ingredientes. Voy a hacerlo yo primero, voy a meterlo en el horno y luego aquí, Stark y Haas, van a ir poco a poco, ¿eh? Van a ir los dos haciendo la receta, chavales, ¿estáis preparados, no? Claro. Yo ya lo estuve mentalizando, ya lo estuve mentalizando. Sí, sí, sí. Va a ser el Derby Gastronómico Asturiano entre Real Sporting y… Real Oviedo. Real Oviedo. Bueno, venga, muy bien. Si queréis ir adelantándolo, podéis ir adelantándolo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? A ver, se ponen a escalares de yemes, mirad. Aquí echáis les yemes y aquí les clares, ¿vale? Venga, vamos. Venga, tío, comienza ya, que es un concurso. Vamos allá, chavales. Suavino, madre, madre, madre. ¿Cómo lo vas a abrir? Asina. Asina, venga, yo ahí la clara. Tata, 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 tata. Venga, qué hermano. Carlos, estás nervioso por el Derby. Madre, hacen lo peor que yo. A ver, a ver. Bueno, como lo ves, ahora sinceramente, ¿cómo ves este Derby? Un derby igualado. Bueno, llega mejor este señor, al Derby, bastante mejor, que lo veo. Sí, lo de tirar las segundas partes no lo veo yo bien, la verdad. Pero bueno, llega mejor, pero todo se andará, porque el derbi, la verdad, da igual a la clasificación. Es decir, yo un derbi es algo muy especial y hay mucha motivación. Y yo creo que al final los jugadores, aunque lleven una temporada regular, cuando juegan un derbi, como que sí. Es otra motivación. Eso es. Va a ser un partido muy, muy, muy igualado, yo creo. Los guabinos tenemos, ¿lo sabes? Sí, ya la lié yo. Bueno, ya va ganando Loviedo. ¿Eh? Ya va ganando Loviedo 2-3, porque ya tiene 3 gemes, ¿eh? Bueno, la clara la tenemos. A mí falló Mecarmona ahí una… No me salvaste. ¿Y lo que tiene? El volón parado. El volón parado en no levantar radio. A ver, yo echamos aquí las claves, ¿eh? Un poquito de sal. ¿Tenéis sal? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Digo yo. ¿O no? ¿Eh? ¿Tenéis sal ahí? Mira, aquí en el fondo la tienes tú. Ahí la tienes. Hop. Echamos un poquito de sal, yo tengo la más grande, ¿vale? Pero bueno, porque yo tengo la más grande. Tienes la más grande y yo lo que hay. Echamos un poquito de sal. Hay que echar sal para que la gente beba luego, ¿eh? Bueno, luego vosotros tenéis que valorar quién va ganando, quién va ganando. Bueno, ahora a día de hoy ¿qué va ganando ahora mismo, eh? Elopi, saluda al foro. Saluda al foro. Saluda al foro. Saluda al foro. Al foro. Saluda 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 al foro, hermanos. Saluda al foro. Saluda al foro. Dice… Esto va a verlo… Mi ma y la abuela, la moza y todo. Y van a hacerme los gomis ya. Las casadillas y todo eso. Van a ponerme en vereda, ya verás. Es que ya tenías que saber, eh. Exactamente. No te lo tienes que hacer en tu huella. Venga, vas colocando ahí tu alrededor. Esto llega a la alineación, pero vamos. La sacina de tomate. Hola, Oviedo. Muchos besos a Carlitos de parte de Javi y Miri. Te queremos. Hombre, haz que… Ahí lo tienes, tú. Una votación abierta en el Facebook para que votéis quiénes son los mejores huevos. Un opinión, eh. Los de Carlos o los del hoy. Eso. Hombre, yo espero que los míos. Eso lo dirá la audiencia, eh. Mira qué guapo, chaval. Esto y una alineación ganadora. El jamón echamos y luego, ¿vale? Yo ahora voy a llevar esto al horno y por cierto, seguir echando. No, no. Lo mío ya está. No, no. Hay que echar más, ¿eh? María, avisa informativos que hoy entran más tarde. Tienes pinta, eh. Vamos a ver, Eloy, que Eloy está dando el tiempo también. Yo estoy haciendo lo todo por el perfil. Bueno, a ver. Yo juego por banda. Oviedo Sporting. Oye, jugador que está ahora mismo el mejor momento para ti del Oviedo. Para Oviedo, buf. ¿Quién va a marcar hoy? Que aprietes bien la mascarilla que te toca… No, tiene de bengala. Ah, tiene de bengala. Vale, vale, vale. Oye, pero qué apodo acabo de inventar, eh. No, no, muy bueno. Coge la pelota para la banda, el tigre de Shangali. Un zurdazo impresionante. Fuera. Hombre, el tigre de Shangali. Bueno, en el Sporting, ¿quién va a dar la nota? ¿Quién va a ser la estrella? En el Sporting, Murilo. Murilo. Murilo y Ebueno, eh. O rey Murilo. Murilo y Ebueno, eh. Murilo, rey de fuchipo. De fuchipo. De brasileño. Dice, vamos, screenface, hoy ganamos por partida doble. Con los huevos y en el molinón. Murilo nos dio… Murilo nos dio un plus. Verticalidad, sí, sí. Sí, sí, el tío tiene una explosión terrible. Y se asocia bien con Manu García. Tenemos ahí la magia. Dicen, les Madrelles les traen los de Gijón. ¿Qué dices? Vaya por Dios, hombre. Ahí está. Para lo tranquilinos que estábamos y ya están llamándonos. Bueno, a ver, muy bien, chicos. Eh… Va la cosa muy igualada. Yo creo que esta primera parte acabó en empate. A ver… La misma presentación, está mejor que la de Le, por favor. Tú mira, estoy aquí… Bueno, pero es que… Es distinto. Es distinto. Tú fuiste por Manu y yo fui postentino. Qué quieto, eh. Está mejor Esti, eh. Estoy mucho más guapo. Esto está más curioso. Claro. Trae el platín para acá. Está mejor Esti, Ali. Yo qué guapo, por favor. Sí, está mejor Esti. El plato, sí. Claro. Está más curiosín. Aunque esto no oye cómo empieza, eh. No, 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 eso está claro. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Claro, dale. Venga, vale. Tarjetas. Va a haber tarjetas. Va a haber expulsados. Como lo veis. Pero espero que haya alguna. Claro. Pero para los de azul. Sí. Porque nosotros somos limpios. Hacemos fair play. Estos tienen al Bolaño, eh. Si que hay un machetero y toda esta pesca. Entonces a ver qué pasa. Bolaño, Bolaño. Bolaño ya te da, ¿no? Sí, o el que el año pasado celebró el gol Esti y luego anularon. Una vez al Bolaño no hace daño. Una vez al Bolaño no hace daño. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Creéis que el VAR va a ser protagonista en este partido? No se va a poder. Yo creo que cuanto menos intervenga, mejor. Porque al final será que no hay mucha salsa. Y si interviene, pues que sea para, por ejemplo, anular un gol de Loviedo. O alguna cosa de estas. Así que… Como el año pasado, cuando marcó el chaval Esti y pegó una pata a Pey Bernes. Y anularon el gol. Eso fue cosa buena. Pey Bernes, eh. Y al final mira cómo quedó. Claro, tenés lugo ahí el chaval. Estamos muy preocupados con la goma de la tu mascarilla. Que la aprietes aquí. Me cae. El del Sporting y el que grabó lo del Paisanu del Racing y el Taxista. Literal. Tal cual, tal cual. Eres tú. Claro, fue cuando jugó el Sporting en Santander. Porque yo estaba haciendo una serie de vídeos de viajar a todos los desplazamientos con el Sporting. A todos los que jugaba fuera iba. A Tenerife, a Gran Canaria, a todos los lados. Hasta que llegó toda esta movida. Y en Santander grabé… Íbamos justo antes de comer. Pasó eso. Y… Pues nada. Según… ¿No viste tú el vídeo así? Sí, sí, sí. Es que yo tengo aquí un duende que me habla. Estás ahí con la voz interior. Pero no. ¿Cuántas… Deni y yo de por ahí dentro. Como bebisitas o como sea tuvo ese vídeo. Creo que pasó de 700.000 ya. 700.000, eh. Estrada, 700.000, eh. Bueno, pero es que… Es que vaya… Pues ya veis, a un euro que le dan por el favor visita, 700.000. ¿Qué haces aquí? Me cago en 10. Un euro por visita ya podría. 700.000 euros. Y luego ponés a pensar un vídeo, de editar, de pensar la idea, de tirar ahí 7 dólares en un vídeo y tienen 10.000 visitas. Bueno, pero tú tenías un miga, eh. No, no. Ese día fue que tuve la suerte y salió muy bien la narración de fondo y bueno… Tenía… Tenía su miga. Tenía su miga el asunto. Bueno, voy a… Vale. Es que me cae. Que me cae. Venga, muy bien. Y el jamón también lo vamos a poner. Se fue. Ay, que empuja, que empuja. Eh, eh, eh. Hay balón de por medio. No hay falta. No hay falta. Estos juntos. Carga legal. Carga legal. Carga legal. Vamos a poner un poco de jamón aquí para parar… Pon una barrera ahí. Para parar el golpe. Carga legal. Entró el bar. Y jamonía ahí. Ves, el jamón siempre al final, eh. El jamón siempre al final. Y ahora dos minutinos para que temple la yema y nuestro plato estaría listo, ¿vale? Ya, pero muévelos así un poco para que… Claro, síngalos. Síngalos. Pero mueve así un poco antes de meterlo. No hay caña. Síngalos huevos ahí un poco. Oye, vosotros también tenéis que hacer el vuestro. Sí, pero… ¿Dónde están? Sácalo de ellos. Ahí voy. A ver. Ah, ahí va, ahí va. Está clarísimo. Sí, es chile de Eloy. Está clarísimo. Ahora, pongo para allá. Mira qué guapo. Oh, por favor. Usted me quemes, eh. Mira que cocinado. Cristian, hazle un nudín a la goma que te queda grande y ya verás cómo no te cae. Voy para allá. O haz una X aquí. La X además… La X da resultado. Hostia, esto está… Huele que flipes, eh. Bueno, ahora, una vez que metemos la yema… Hay que dejar dos minutitos. Vale, echámosla ya, eh. Pues queméis, eh. A ver. Bueno, chavales, ahora estamos en último minuto del partido. Empate a cero. Quedó en 30 segundos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará este derbiasturiano? Hay que los pones nerviosos. Contra Real Oviedo. Alegría. El Boroto. Otro perrito piloto. Ahí, 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 ahí. Uf, está chulo esto, eh. Vamos a ver cómo va la encuesta, eh. Última jugada del partido. A ver, mirad, mirad. 30 segundos. El Opi, 57. Screamface, 43. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, estoy empujando, ¿no? Uy, 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 uy. Lo tirando, ahí, del tato. Está quitándolos todos. Venga, 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 que está igualado bastante, eh. No os confíes. Cristian, ¿esto es sulfátilo por arriba o…? Eh, no, eso ya no lo he hecho. Ahí está quedando guapo, venga. Me encanta, sulfátilo por arriba, dice. Para delante. Mira, muy bien, es un paradino. Hola, jamón, hola, jamón. No es verdad, no es nada. Venga, aquí. Venga, hay que buscarlo, hay que buscarlo. ¿Pongo que hay que buscarlo? ¿Qué es eso? ¡Aquí, oh! No, pero son tacos. No, pero son tacos de jamón, sí. Ah, coime, vale. Quedan tacos de jamón. ¿Y un jamón? Estaba buscándoles lunches ya. Claro, yo también. Un gocho, un gocho para aplausos. Esto hay que hacer como este que echa la sal. El tío este y el… El de los… Ay, mira, conoce también. ¿Cómo no es conocerlo? Claro. Si lo eches dentro, yo mejor. Ese también para comerlo. Eso, venga. Ahí. Nada, nada, bien, bien. Esto… Venga. Ahí va. Claro, tío. Esto está guapísimo, joder. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Está divino. ¿Eh? Una obra de arte. Ya es maravillosa. No, no está. Voy a sacar yo el mío, voy a sacar yo el mío. Quería ponerlo así para que fuesen como un par de ojos. Ah, ya, eh. Era el puntito. Sí, sí. Esto que la votación te lo vea, eh. Mira, mira, mira. Si el esparragui lo hubieras puesto así aquí, era la boca, eh. Lo que pasa es que nadaben. Ya, claro. No se podía, claro. Era la idea que tenía inicial y ponerle esteses también. A ver, ven. Sí, sí. Cristina, qué pelas. Cuidado con los ojos, eh, que mira que… La verdad es que… Ni si te das cuenta que llamo rojiblanco, eh. Claro. Y en lo suyo, ¿no? Pero… No tiene que ser así, Cristian. Que sí, que sí. Ya lo pisa de bebé. A ver, el plato llamo rojiblanco como Asturias, más o menos. Ya lo pisa de bebé. Bueno. Nada. Es que el plato llamo muy fácil, eh. Este momento son dos, tres minutos para que… Sí, me caen bien. A ver, voy por eso. ¿Qué hiciste el fin de semana? A ver. Me caen. Tú la de Dios. Pues… Yo hice los dos primeros días sin conectarme a internet desde que ni me acuerdo. ¿Y eso? Así te lo digo. Porque el sábado hicimos una comida en tazones todos los colegas para salir de la… para la nueva normalidad. Sí, acelerado. Juntémonos y fuimos a comer todos todo el día fuera de casa. Sí. Espectacular, día guapo. ¿Cómo prestas esos días? Encima con el día guapo que hacía. Y en tazones allí, y luego tuvimos tomando abajo ahí… ¿Qué comisteis? ¿Una paellina o qué? Hubo de todo. Parrillas de marisco… ¡Olé! Yo como soy más carnívoro tiré ahí… Escucha, hay perres entonces, ¿no? Hombre, todo lo que tenemos aforrado de no salir en tres meses, ¿qué crees? Hay que de salida, hay que reactivar la economía. Aquí, fijaos, les gustes. María, rompió no es uno. ¡Oh! Rompió no es uno, María. Tiene que quedar así, ¿veis? 48, Lopi. Venga, ya me adelantaron. 52, Carlos. ¡Oh, cabrón! ¡Justicia! ¡Hala, confiaros! ¡Tongo! 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 ¡Qué mal perder! Chavales, entré al Facebook ahí… Es que uno tiene fans y otros talibanes, entonces, claro. Claro, estoy así. Yo conozco a un talibán. Un talibán. Un talibán Armendia. Eso es que hay que cerrar ahí el tráfico para que no puedan votar de México, ¿eh? Que esto se oye cómo va. No me la líes, no me la líes. Aquí, que sea de Asturias, ¿eh? Te localizamos, ¿eh? Los votos válidos de Asturias. Pues nada, community manager. Cuenta. Bueno, nosotros con Torrencilla podemos votarnos desde Mali, Camerún… Bueno, ya, ya. Somos internacionales, ¿eh? Bueno, con Torrencilla… Brasil, trajimos jugadores de todo el mundo. Vamos. Escucha, más mediáticos que la Virgen. Tenemos fans en todo el mundo. Porque trajimos jugadores hasta de… Imagínate. Es que vino a Finlandia. A ver ahora cómo vais. A ver. 48-52. Se está igualando, eh. El caballacareto también sacasteis ahí, eh. Pues yo, tío… Sí, no estás muy favorecido ahí, eh. Yo, tío. Cago en 10. Pedime fotos. Fotoseo ahí, hombre. La misma zapa, déjame cuando vea eso. Eso fue antes del COVID, que me dio el Sporting. No sé. En azul puede haber algo, pero es más complicado. A nivel culinario, buscar relación con el Oviedo es más difícil. No, hombre, que va. Chilli te ha chupao. ¿Querás? Fajistes, nachos y todo eso. ¿Por? Coño… Patrón de México… Ah, bueno, hombre, ya, pero… Esto funciona así. Pero los nachos y tal… Esto con chalcina colorada. Claro. Bueno, también. Esto de cojo. Nada, está claro. La cocina es roja, pero el fútbol es azul. Bueno… Eloy, el tuyo tiene una pinta… No, no, claro. Esto es lo que hay que botar ahí. Mira qué guapo, chaval. Oye, guapa, guapa. Coge el tomillo. Coge el tomillo que tienes por ahí. Ponle el tomillo. Sí, sí, sí. A ver cómo lo puedo poner. A ver el toque del tomillo. Ponlo de boca, ponlo de boca. Claro, pero… Primero si ponéisla por este lado. Ya puedes echar dos o tres, que si no nos remontas. Bueno, Carlos, tienes ahí tu tomillito también. Ponle tu toque. Entonces, ahora cada uno de vosotros va a venir aquí, primero uno y luego el otro. Vale. Se va a bajar la mascarilla. Va a mirar a cámara y va a defender su plato y decir por qué debe ganar. Quítame la sandía. ¡El hijo! Vale. No estoy por delante. ¿Quién empieza? El visitante. El visitante. Vale, visitante. Ponte ahí. ¿Qué tengo que decir? Baja la mascarilla para que se te vea bien el alegato. Exacto. Vamos a partarnos. Y ahora dinos por qué tienes que ganar con el plato que hiciste. Tengo que ganar porque, ya sabéis, los derbis siempre ganan Oviedo, empezando por ahí. Y porque hay que seguir un refrán, bueno, un refrán, una frase, ¿no? Y que a este virus lo paramos unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Eso. Bueno, ahora vas tú, venga. Acabas de llamarme virus, tú. A mí alguna vez me lo llamaron. No. ¿Qué queréis que os diga, gente? Yo vengo aquí, puse un par de huevos literal y solo pido que mi equipo haga lo mismo en el cesto. Ojalá podamos llevar esos tres puntos, engancharnos al playoff y estos chavales, para abajo. Que ya es por donde os gusta y os merodean. Listo, os digo más. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal? Para dos. María, el guaje del Sporting lleva el mandil tipo Cristian. El guaje del Oviedo tenía que llevar el mandil de Lunares. Ah, como si fuera el tipo más. Ah, como dos y dos. Pero ¿sabes qué pasa? No tenemos más, ¿qué creéis? No tenemos brífos, no tenemos agua. Esta es guapa, ¿eh? No tenemos vajilla. No, no. Para quién, no sé. A lo mejor aquí en vez de una vaca un jabalí igual era… Bueno, lo he dicho. Ush, buscaste ya el himno. Chavales, en todas las ocasiones, tengo de ver al Sporting, tengo de ver al Molinos, a humillar a los pitufos… Perdón, 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 perdón. No, no, por Dios. Que la versión rime. No, 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 no. No, no, no. No me desgraciadamente. Ya veis que aquí lo que buscamos es que todos nos llevemos bien. Sí, sí, ya lo veo. Un hermanamiento, ¿eh? Ya lo veo, sí. Un hermanamiento de aficiones. Eso sí que hermana pone aquí. Eso sí que hermana. Ya no sé… Ya no sé puetar. Yo estoy inquietado con las votaciones, ¿eh? No, a ver cómo está. Ya que no sé puetar en el campo. Venga, que queda solo un minuto pa' acabar. Por favor, gente. Mira qué guapo, por favor. Poner un poco de… Poner un poco de… De emoción. Poner una música de estas de… De Mieu, de Mieu. Suspense, Suspense. Poner un poco de tensión. Ya caño. Poner y no lo vieron. Poner un poco de tensión. Venga. Venga, vamos a ver el resultado. Venga. Va, va, va. Ta-ta-ta-tan. Va. Ay, la primera derrota ya fue hecho. Ay, qué mal me huele esto. Eloy. Eloy, yo qué mal… ¿Qué pasa? Toma. ¿Dónde tantos tus seguidores? ¿Por qué estoy de Facebook? Yo tengo la potencia en YouTube, joder. Claro. Son diferentes plataformas. ¿Qué pasó? ¿Hay muchos bots o qué pasa? Yo que estaba supermotivado. No, los de los viedos sois más de redes sociales. Eso se lleva claro, eh. Yo que estaba motivado. Ya me di un poco bajorazo. Esto hay que avisar los… Ya me di un poco bajorazo. Bueno, va a veréis, eh. Si no queda otra… Venga, un beso fuerte. ¡Hala, la primera! ¡Dios! 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 ¡Dios!